Me emociona. ¿Cómo están para el juego, chicas? Muy bien. Nosotras estamos acá a la altura de las circunstancias. ¿Lo entendieron bien el juego? Son tres vueltas. Ah, tres vueltas. Tres vueltitas. Después de pati volvemos. ¿Me parece? No seas malo, juicio. No me importa nada, no me importa nada. No voy a bajar a este pantano ni loca. No me importa, te quiero. Pero no subas acá arriba. Te quiero, pero no subas. Te quiero, pero ya va. Pero no subas. Está perfecto. Bueno, arrancamos. ¿Quién empieza? ¿Están prontas? ¿Lú o Pati? ¿Quién empieza? ¿Lú? ¿Quién empieza? ¿Cómo quieren? Arranco. ¿Lú? Ah, ¿son estos dos? No, se aparecen en pantalla. Ahora se aparecen en pantalla. Se aparecen en pantalla y ahí inventás la historia. O sea que no entendimos mucho, ¿vieron? Van contando una historia. Aparece el primero. Ahí están esos tres. Vamos, Lu. Bueno, ayer me fui de fiesta. Muy bien. Bien. Sí, 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 sí. Bien, 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 bien. Me fui de fiesta y me empezaron a chamullar. ¡Opa! ¡Chamullar en la Argentina! Me entraron a chamullar, ¿viste? Me fui a Argentina de fiesta y me entraron a chamullar. Y me invitó con una ensalada de fruta que tenía Naná. Está, muy bien. Bien. Qué rico, qué sano. ¿Qué? Oh, qué fría. Estamos en Argentina. Qué fría la ensalada de fruta, te juro que daba. Con el hielo, ¿viste? Me hacía como un muñeco de la nieve. Y después dije, flaco, ¿y si sale un cóctel? Y nos vamos a ver al Circo du Soleil que está instalado ahí en la rama. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. No, yo le dije, no, mejor me dice el tipo, no, nos tomamos un café porque si no me voy a agarrar las piñas con el primero que se me aparezca. Y ahí dije, no, pará, me voy a concentrar, voy a parar en el semáforo y ahí voy a recapacitar a donde vamos, ¿viste? Muy bien. Un homenaje a Buscari, es cuando están hablando así, ¿viste? O Alan Díbar, no sé. Y de repente me encontré con Paula y se había quedado sin nafta, la muy chorra. Siempre afanando ideas. Gracias, yo mejor me voy a Toronto, estoy re cansada. Yo pensé que la había llevado en Canadá. Es bueno. Y yendo en la carretera hacia Toronto en bicicleta, no avanzaba muy rápido porque tenía una rueda pinchada y me decían, vos sos una tortuga. Bueno, vamos para acá. Ah, bueno. Pero de la galera, es al revés, tal. De la galera, en Toronto inició un paso de baile que se hizo famoso mundialmente. ¿Cuál? Que se llamó el paso achis. Así, mirá, el gráfico, eso fue la de la foto, ahora es así. El paso achis. Y ahí, bueno, viste, acertó a pasar que es un bombero, porque no veo nada. Que venga, lo bombero. En software estaba un bombero cuando me vio bailando el baile de la chis, me encajó un beso mal. ¡Upa! Quedé hecha un macaquito de torta, pero con los cachetes colabado feliz de la vida. Como un payaso parecido. Y ahí, era tanta la emoción. ¡No, otra vez no, Paola, por favor! ¡Ay, no, va, te puedo! Y le dije, ay, por favor, me agarra y me hace un hijo. Dice, yo me quedo embarazada. ¡Brillizo, brillizo! Y dice, ay, no, 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 quiero ni mirar esto porque llego, mirá, me hace tocar el cielo con las manos y las estrellas y los luceos. Y el momento de jale. Muy bien. Ay, no seas pancha, por favor, te pido. ¡Qué buena! Yo te voy a explicar cómo dar en el centro, en el megacentro, que vas a tener más suerte que un uno colorado. ¡Tremendo! Ese dado fue inentendible. Pero bueno, vamos poniéndonos, ¿no? Un poco correctos porque ya nos da el tiempo. Vamos a llamar, ¿no? Para ver si nos regalan algo. ¡Muy bien! Muy bien. Todo muy coherente. La última. La última, tres. Son seis meses, seis meses. Entonces le escribí una carta a Santa Claus. Le pedí entradas para falladas. Papá Noel, decía yo en mi barrio. Le dije, no seas banana, sacalas temprano porque se agotan rápido. Mirá que bien. Sí. Y... Nosotros somos las campeonas. Claro. Y me recopas, me recopas. Muy bueno, muy bueno. Él también se recopó. Dijo, guau, a mí me gusta el teatro, me gusta la pintura. Y qué es lo que lo toqué, que no voy a hacer. Una entrada. Y compró la entrada. Le hice sacar la tarjeta de crédito y compró la entrada para ir al teatro. Muy bien. No, pero lo que no sabés es cómo cocina. No sabés cómo cocina el tipo. Yo, sobre todo, yo soy muy de comer sushi. Los naigiri. Los naigiri. Los roll de... De atún. De atún. Me fascinan. Y después me siento morir. Porque como tanto que me empacho. Me quedo como enferma. Como verde. Como verde. Bueno, anda al baño y hace una buena deposición. Es la mejor manera que te sientas mejor. O te tirás un buen... No. Hay un aire ahí. Yo no lo quiero decir. No. Es el vaporizador. Una buena... No, es de mañana. Una buena... Una buena platulencia. Pero que huela... Que huela a rosas. Muy bien. Lindo. Muy bien. Y ahí vamos a festejar todos y descorchamos. Y que vengan hasta tractores al teatro a vernos. Claro. El tractor amarillo. Porque... Lo que se lleva ahora. Exacto. Tengo un tractor amarillo. El partido. Y bueno... Y está bueno lo del teatro. El tema del teatro. Porque uno tiene que tener varios curros y rematar también. Claro. Y no vamos a caer ahora. Bravo. Impresionante este juego. Emocional. Ahora, estilo, conductor, nada. Nada, nada. No, no, pero fue después. Muy bien. Estamos falladas en lo que pasa. Lo que pasa, nosotras tenemos el título de falladas. Sí, eso me mató, Cata. Todo tan escatológico. Ahora lo explico de vuelta. Nosotras somos las que tenemos el título de falladas. Pero fallados estamos todos, en realidad. Sí. Todos tenemos falladas. Bueno, y estamos felices porque estamos agotados hasta octubre. Agotadas. Hasta octubre. Sí, ahora dice que quedan poquitas falladas. No, noviembre. No, noviembre. No, noviembre de octubre. Quedan poquitas. No sé, Sorondo. Hay que entrar en www.mubi.com.mundo.es para comprar ya con tiempo porque si no se le puede quedar afuera. Quedan hasta octubre. Mañana 26 de octubre. Atentí, mañana se abre la del 26 de octubre y está bueno que, porque después la gente me dice, oh, Pati, no quedan entradas, no te puedo ir a ver. Quedan entradas. Bien. Quedan entradas y se agotan rápido. Así que vayan rápido, así nos vienen a ver y se divierten un rato porque la verdad que es una obra para reírse, para pasar un buen momento, para descansar de la vida a esta loca que tenemos y reírnos un poco de nosotros mismos, de las valladas. Es una obra que los hombres disfrutan mucho también, que no se vayan a pensar que es una proclama feminista. Somos cinco mujeres, sí, pero se habla mucho del hombre. De hecho, el centro de atención, el agujero negro es un hombre. ¡Opa! Bueno, seguimos acá con valladas. Me dio un gusto de recibirlas aquí en Desayunos Informales, pero ahora nos vamos rapidísima al Parlamento, ¿no? Así es, así es, Cuca. Nos vamos a tomar contacto con nuestro compañero de Telemundo, Tormín, para que nos dé todo lo que nos dé todo.